Pues estamos esperando al bote más cutre de todos, pero bueno, por lo menos nos entra el precio de él. ¿Pero dónde estamos? Estamos en un sitio muy bonito, unos paisajes muy pintorescos. Y es un sitio que se llama Zürich. ¿Algo que añadir más, Alejandro? ¿Algo que añadir? Nada, nada, ya lo han dicho todo. Una de las ciudades más importantes de Suiza. Pues este es el barco que vamos a coger, pero vamos a coger este otro. Yo creo que merece la pena. Que aún tiene que venir aquí. Con un poco de suerte viene uno bueno aquí. Y nada, pues estoy disfrutando del paisaje. Lloviendo agua cántaros, pero bueno. Corres y sienes de Paraguay.